Regresamos con cosas más agradables, con cosas positivas, con acciones del día a día de un chavo soñador que vive con pasión, que vive con mucha intensidad, que es Carlos Lorenzana. Yo le llamo chavo porque a mi edad todos son chavos, les digo yo. Pero antes que entremos a esta parte, Carlos, bueno, te agradezco mucho el viaje que hiciste desde, ¿cómo le llaman? Toluca la Bella, Ciudad de los Chorizos. Y platicanos cómo está este proyecto. La mandó Trump, yo creo. Oye, ¿cómo está este proyecto de la escuela? Me decías, ejército de... Se llama Nicia. Nicia. Significa ejército victorioso. Nicia nace... Nicia es latino o griego? No, es griego. Griego. Nicia. Nicia nace, hace tres años lo intenté poner, ¿no? Y definitivamente, bueno, abrí una convocatoria y por un tema de desidia, sinceramente. ¿Tuya o de la gente? No, mía, mía, mía. No lo abrí. O sea, qué interesante. A ver, a ver, ¿estás reconociendo públicamente que hubo desidia de tu parte? Claro, por supuesto que hubo desidia. Hace tres años tuve desidia de ponerlo. O sea, armé la convocatoria, tuve justificación de decir, tengo muchas campañas, tengo trabajo, no me da tiempo de abrirlo. Afortunadamente, el año pasado se retomó el proyecto, ¿no? Y dije, ya no hay pretexto alguno. O sea, necesito hacerlo. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿De dónde nace Nicia? Nicia primero nace de ese estudio que nos encarga el Instituto Electoral. Y encontramos que el segmento de los jóvenes de 20, 29 años son los que menos votan, ¿no? Ese es un tema. Dos, en lo personal, siempre he creído que debo compartir lo que sé. Y como meta me puse no llegar a tener 60, 70 años, 80 años. Es decir, ya cuando uno está grande, ¿no? Cuando te llega tu cuarto enemigo de la vida, que dices, te llega a la edad, empezar a compartir lo que sé. Y en ese momento dije, no, o sea, creo que es momento, creo que puedo hacerlo, creo que debo hacerlo. Y seleccioné a 25 jóvenes, en tres etapas, ¿no? Seleccioné a 25 jóvenes. Y quiero comentarte que el proyecto de Nicia no es un proyecto solamente de Carlos Lorenzano. Es un proyecto de varios amigos consultores, consultores también a nivel internacional, que me han dado todo su apoyo en ese sentido, ¿no? He tenido gente que acaba de estar ahorita, este, Ana Laura Arroyo, a la cual le agradezco. Ha estado Carlos Gutiérrez, ha estado Sergio Torres, ha estado mucha gente, nuestro amigo Mario Quezada. Mucha gente talentosa, reconocida a nivel internacional, ¿no? Y que me ha llegado, me ha apoyado en el sentido de dar clases a los jóvenes. Es un proyecto de formación política, ¿no? Queremos generar incidencia social, queremos generar incidencia política. Y los jóvenes no pagan absolutamente nada. O sea, es un programa que lo hacemos de manera gratuita, ¿no? Es un programa que sesionamos cada tres semanas en las oficinas de la consultoría. Ha tenido ya resultados, NICIA, claro, ¿no? Este, Alexis Bedoya, es un joven que acaba de ser premiado con los Victory Awards también, que pertenece a NICIA y que fue reconocido en Washington como líder emergente. Entonces, creo que estamos construyendo algo serio, que es lo que a mí me interesa. O sea, hacer las cosas bien, que es algo importante. Un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. El proyecto de NICIA es un compromiso de vida, ¿no? He querido renunciar, sinceramente, que diga, no, hombre, puedo dedicar los fines de semana a mis hijos. No, estar conviviendo con ellos. Y me queda claro que no. O sea, ese proyecto va a seguir. Quiero abrirlo cada dos años, ¿no? Yo sé que contaré con todo el apoyo de la gente que hay una estima ahí, que cree también que se tienen que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Hay que dejar huella, hay que dejar legado. Y eso no se va a hacer si no siembras algo. ¿Qué quiere, qué busca Carlos Lorenzana con este proyecto? Dejar legado. O sea, dejar legado para mí significa construir, en esta etapa, construir 25 jóvenes que tengan un sentido de responsabilidad social, ¿no? Que le interese a la política desde el punto de vista de generar incidencia para que las cosas se hagan bien. O sea, eso es lo que estoy buscando. Ser y hacer sociedad. Ser y hacer sociedad. Ser y hacer sociedad desde la sociedad y con la sociedad. Claro, sembrar. Porque no te patrocina ningún partido. No, 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 no. No, 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 no. Nada de eso. No, no me patrocina ningún partido. Ni estás interesado en que estos cuadros se vayan a algún partido. No, o sea, tengo gente de todos los partidos. Por eso. Pero estás formando ciudadanos. Es un tema, sí, es un tema, 25 y si pueden cambiar el país, no lo sé. Pero haré la parte que me toca, o sea, estoy haciendo la parte que me toca. E insisto, no es un proyecto solamente mío, o sea, se lo he compartido de diversos amigos y mis amigos han estado conmigo dando clases ahí. O sea, ocupan un día, dos días de su tiempo y van y comparten sus experiencias, ¿no? Porque el tema del proyecto es, no solamente van a dar clase, sino la primera etapa es cómo les ha costado ellos llegar a donde están. Porque son gente reconocida también a nivel internacional, que dices, son ejemplos de vida, son ejemplos de demostrar que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y estos 25 jóvenes es, claro que pueden, ¿no? A veces uno no puede por el tema económico. Por eso no estamos cobrando, o sea, no es un tema de capacitación. No, no es un tema para hacer negocio. Es un tema de enseñar. Es un tema de enseñar. Enseñanza de vida. Claro. Enseñanza profesional. Enseñanza de convicción y de compromiso de vida. Así es. De cada uno de ustedes. Sí, o sea, nosotros estamos dejando, estamos sembrando nuestra parte. No estamos haciendo que ellos piensen de manera diferente. Carlos, ¿incidir para transformar el país? Sí, tenemos que incidir. O sea, no nos podemos quedar únicamente en la parte de, no somos una escuela. Somos un programa de formación política. O sea, ¿qué sigue para nosotros? Vamos a generar instrumentos legislativos. Queremos ponerlo en la mesa de la Comisión de Juventud. Queremos ponerlo en la mesa de los institutos electorales. O sea, en este momento estamos capacitando a los jóvenes para que sepan de qué forma se puede incidir en la sociedad. Para que sepan de qué forma podemos incidir políticamente. Haremos la parte que nos toca. Estamos haciendo la parte que nos toca. Hacer lo que nos toca. Sí. Me gusta mucho esa palabra porque cada quien sabe lo que le toca. Claro. Y a veces se hace, ¿no? Se hace, ya sabes qué palabra, ¿no? Dicen, es que no sé qué me toca. Todos tenemos una responsabilidad. Yo estoy muy contento de que Carlos haya venido a platicar con nosotros, a charlar en mangas de camisa. Y que nos comparta este proyecto del mañana, del hoy, del hacer para mejorar, para ser diferente. Desde otra perspectiva, desde este compromiso personal de su vida, compartiendo su riqueza, esta que trae en la cabeza, la otra que trae en el corazón. Y esa que hace mirar el mañana con una ilusión y con una posibilidad de trascender y de hacer diferente este país. Yo te felicito mucho, Carlos. Muchas gracias. Estoy muy contento de que el universo nos haya juntado hace rato y de que compartamos ese sueño de que es posible ser y hacer sociedad. Construir ciudadanía, construir hombres, mujeres, formar seres comprometidos para incidir en el cambio tan necesario de este país. Te felicito y, pues, aquí estamos. Gracias, Juan. Cuenta con nosotros. Gracias y felicidades, ¿no? Qué bueno por abrir este espacio. Vamos a darle más fuerza a Nisa todavía. ¿Dónde te puede buscar la gente? Si te quiere localizar. La página de la consultoría es www.gerenciaelectoral.com. Mis redes sociales, estoy como Carlos A. Lorenzana en Facebook. Estoy en Instagram, con Carlos.Lorenzana. En Twitter, con arroba Gerencia Electoral. Los teléfonos de la oficina son 722-625-3912. Esperamos cerrar la primera etapa del proyecto Nisa ahora en noviembre. Un proyecto... Invítanos... Y estoy armando... Invítanos para hacer un reportaje y para, además, compartir algo de lo que también este viejito ha aprendido en 60 años de su vida. Felicidades al programa, felicidades a Mangas de Camisa. Creo que es un esfuerzo indispensable abrir los espacios de comunicación, abrir los canales de comunicación. Nos conocimos haciendo ciudadanía, ¿no? Que gracias a Mario Quezada que nos juntó, ¿no? Que es otra persona responsable en ese sentido, a cual admiro en esa parte, ¿no? Un chavo comprometido. Muy comprometido, Mario. Un amigo. Un amigo. Y creo que podemos hacer bien, bien, bien las cosas. Pues esta es tu casa, el nopalito te espera y que venga Melo para que se despida porque luego me dicen, ¡Oh, y el lanzagorta! Pues siempre entran ahí, pero pues nunca sacas a una gente que trabaja en el restaurante y aquí le damos gracias a Melo. Estamos a sus órdenes. Que siempre nos atiende. Estamos a sus órdenes. Nos aguanta, nos da aquí nuestro refresco. Claro que sí. Nuestra Coca-Cola. Bueno, nos da lo que nos da. Que gusto. Despídete de ahí, Melo. Estamos a sus órdenes. Esta es su casa. ¿El dónde? El restaurante Nopalito. Eso.